¿Cómo dice cómo? ¿Cómo? Todos con Julian Rosen. 3, 2, 1. El cuerpo me pide un puto energeti. Tenía que estar en casa echando la siesta. Esperando el partido de las 9 en la Eurocopa. Protesta. Hermanito, estoy en la puta cresta. Ahora me he encendido, meto pases como Iniesta. ¿Qué Iniesta? Soy Pedrito, ya lo sabes que mi flow siempre molesta. Yo soy Pedrito, te cojo, te quito el perico, te quito el chito, hermano, no lo necesito. Soy bandolero, putita, yo soy táctico, soy el capitán, solo yo hablo con el árbitro. ¿Lo entiendes? Estoy en la Eurocopa, yo estoy en mi feo y dejo a todas rotas. Yo no tengo un euro, no tengo una copa, tengo la victoria que sobresigue derrotas. Estás con el colegiado, tocando en el pito, estoy haciendo rap hermano, carta eslogan pito. Me salen de la manga, mi estilo es vegetal y el tuyo solo es fritanga. Hermanito, ¿quién coño manda? Mamá, salgo en la tele. Este es un pelele, si es un toyaco, su estilo es XL. Hermano, es XL, es una fritanga, es bueno pero barato, putiti es una ganga. Estoy en mi zanja con cerdos, con leones, con gorilas, puta, esto es una granja. Llegan los gorilas, que tiene más iniciativa. Hermano, yo estoy soltando todo para arriba, el hip hop, la pura adrenalina. Vale tío, pero no me rayes que llevo toda la semana levantando palés en Pescanova. Estoy haciendo rap hermano y tú tienes todas las pintas de querretas y crees en Jehová. Sigue. Eres un Notas de esos que va de portal en portal, rayando a las abuelas a ver si les va. La movida de comprarte un puto libro, cojo la balanza y el equilibrio, gol de Pirlo. Voy de portal en portal, eso es así, voy de portal en portal repartiendo hachís. Para todos mis colegas, hermano, para todos los fris, que se ponen a trabajar, no a delinquir. Han cambiado, ya no es Julian, es Julián. Abro con mi amigo, abro con Frank, tienes el temblete como si fueras un flan. Yo soy de homofobia, yo soy el refrán, hermano. Fuerte ruido, gente, fuerte ruido. A vuestra derecha, Julian Ross y a vuestra izquierda, Perry. Vuestro veredicto me lo dais desde 3, 2, 1. Julian Ross se la lleva, un ruidazo para Perry. Vamos, vamos. Vamos. ¡Suscríbete!